¡Ay, Viola! ¿Cómo estás? Ay, chica, yo aquí, con esta condenada rasquiña, manita, que no me deja tranquila. Vine a la playa a ver si el lodo y el salitre me la calman, pero nada que ver, estoy como loca. ¿Y tú? ¿Qué tal? Ay, imagínate, tú con esa rasquiña y yo con esta comezón en la nariz que no me deja ni dormir. ¡Ay, sí! ¿Pero tú cómo que estás peor que yo? ¿Qué? No, mi amor, tú estás loca, déjame decirte. Es más, te apuesto, chica, 10.000 bolívares. A ver quién está peor. Si tú con tu frotadera de nariz o yo con mi rasquiña por todo el cuerpo, ¿ah? Está bien, acepto. Aceptas. Claro. ¡Ahí viene un botte! 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 ¡Ahí viene un